Vamos a empezar con el unboxing, veamos por aquí, la primera vez que nos encontramos son unos folletillos, este es el merchandising, aquí nos comenta que no devuelve el producto a la tienda, sino que transmitemos directamente con ello la garantía. Este es el manual de instrucciones, podemos ver perfectamente, con esta base limpia, sencilla que nos ofrece Corsair, y aquí nos pone que son dos años de garantía, realmente son cinco, en la página web lo pone, supongo que será un error tipográfico, o que cuando decidieron de aumentar las garantías por las polémicas de la corrosión garbánica que todavía no se ha demostrado, pues han puesto cinco años. Recuerden que el dos años son con la tienda, los otros tres serán con el fabricante, se toque a la tienda o realice el favor de llevar esos tres años extra con ello. Perdón. Pues vemos que el ventilador Corsair es bastante malo, como digo, tanto por calidad, acabados, y es muy ruidoso, aquí encontramos los anclajes, este Corsair C60 es compatible con la versión AM2, AM2, AM2+, AM3 y AM3+. Con Intel son los conocidos Socke 775, 1156 y 1155, que comparten el mismo anclaje, y el Socke 1366. Veamos, por aquí tenemos más, tenemos tornillos, toda la tornillería, trae los tornillos largos, vamos a poner los ventiladores, un ventilador solamente. Y ya por último, tenemos aquí el kit, Corsair, y Koli, se han unido, han cambiado un poquillo la apariencia. Podemos recordar que Corsair, el kit H50-H70, era circular, ahora es cuadrado. La verdad que es bastante bonito. Un rayado simple, y las mangueras son bastante normalitas. Tampoco podemos esperar por 60 euros, mucho más, en un kit tan simple. Como vemos aquí, trae ya, perdón, trae ya pasta térmica preaplicada. Y ya está. 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 Y ya está.